Ya le adelantábamos en titulares, este accidente en la avenida Eugenio Garzazada, donde se derriba un poste y además esto los deja sin energía eléctrica. ¿Cómo va la situación? Miranda Arias con los detalles. Buenas tardes. Buenas tardes, Dani. A ti y a la auditoria, así es. Como bien lo comentas, este accidente se registró en la avenida Eugenio Garzazada luego de que el exceso de dimensiones de un camión que transportaba vigas de acero provocara la caída de un poste y cables de energía eléctrica. Fue en el cruce de la avenida Eugenio Garzazada y Rosario en la colonia Altavista en Monterrey. Y bueno, de acuerdo a testigos, fueron las vigas de acero las que se engancharon con los cables cuando la caída, bueno, causando más bien la caída del poste de luz. Al lugar, arribaron elementos de protección civil de Monterrey para resguardar la zona. También arribaron cuadrillas de la Comisión Federal de Electricidad, principalmente para evitar que se diera alguna situación porque los cables contenían la energía eléctrica y, bueno, posteriormente pudieron arreglar esta situación y poder devolverle el servicio de luz a los vecinos de este sector. Autoridades señalaron que no hay personas lesionadas, continúan trabajando en la zona y, bueno, seguramente continúan sin el servicio de energía eléctrica, ya que, pues, hay que retirar el poste, hay que volverlo a instalar. Entonces, probablemente va a llevar, si no es que, pues, incluso hasta el día de mañana. También esperemos que no sea así, que pueda quedar el día de hoy para que los habitantes, precisamente, de esta colonia Altavista, pues, puedan contar con el servicio porque, pues, hace bastante calor y es necesario obtener, pues, sistemas de enfriamiento en las casas. Por supuesto, eso que mencionas es lo más importante. Primero, que no haya personas lesionadas derivadas de este accidente, pero además, imagínate, Miranda, la situación. Si hasta ahora tenemos 36 grados, ¿qué se espera para el día de mañana? Y estas personas sin energía eléctrica, aquí lo importante es que ya se encuentran en este sitio trabajando en ello y esperemos que se solucione a la brevedad que puedan reponer este poste para que les regrese el servicio a los habitantes de esta zona. Nos mantenemos muy atentos, dándole el puntual seguimiento para reportarle, por supuesto, a nuestro auditorio cómo va o cuál es el avance de este accidente y que ya puedan tener el servicio de energía eléctrica. Gracias, Miranda. Buenas tardes.